Buenas noches, yo estoy feliz de ver la cara de Alberto, de Johan, de Valkyrie, de Versace, de toda mi gente de Lawrence, gracias Brian por brindarnos de verdad la ciudad que hoy tenemos. Gracias Gobernadora, gracias Paul, gracias a todos por estar aquí. A mí me tocó este segmento muy especial del empoderamiento de la mujer y yo podría decirle a todas las mujeres que están aquí, porque las conozco, que se paren y vengan aquí y estén conmigo. Eso es imposible porque llenaríamos este escenario, ¿verdad que sí? Pero yo pedí a la producción, Sayas, Matías y Chiqui, que me dieran la oportunidad de yo honrar a cada mujer empoderada, traerla aquí arriba y por cada una de ellas representar a cada una de ustedes. De verdad que la mujer ha logrado escaños políticos, sociales, económicos que no pensábamos hacerlo. Y una muestra es la Gobernadora. Por primera vez el Estado de Massachusetts tiene dos mujeres lidereando el Estado. Yo quiero presentar a nueve mujeres empoderadas y yo sé que cada una de ustedes va a estar presente en cada una de ellas. Argentina Cruz está supuesta a estar aquí conmigo, pero yo no la he visto. O sea que creo que no está aquí. ¡Ay, venga! ¡Venga! Argentina está supuesta a ayudarme en esto. ¿Verdad que sí? Y yo quiero pedir un aplauso para esta mujer. ¡Hola! Sayas tiene que estar. ¡Ay, se van a tomar cien horas esto! No, vamos a terminar rápido. Argentina vamos a honrar mujeres empoderadas. ¿Qué te parece si a ti te toca la primera? Pero qué empedoramiento tenemos aquí, señor. Aunque todas somos empoderadas. Y ella es Vilma Martínez. Vilma Martínez. ¿Quién no conoce a Vilma? ¿Quién no conoce las cosas que ha hecho Vilma por nuestra comunidad? Pero sobre todo por nuestras mujeres. Un ejemplo de empoderamiento. Gleney Sánchez. Por muchos años Gleney representó Bretton Rose. El festival que representa lo que es la labor obrera. Así es que gracias a Gleney por estar con nosotros. Jenny García, representante de Ateneo Dominicana. La mujer que representa nuestra cultura. Que pone en alto el nombre de los dominicanos. Gracias, doña Jenny García. También queremos llamar a ti. Te voy a dejar esta porque con esta lloro. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! Las dos. ¡Judy Álvarez! ¡Wow! Mi amiga Judy. Vamos. Gracias. Vamos también a llamar a una mujer que yo amo y admiro muchísimo. Raquel Quesada. ¿Dónde está Raquel? Raquel está por ahí atrás porque ella tiene que hacer algo. Pero debe venir. Ella no quería. Pero yo lo obligué porque de la juventud para mí. Significa que la mujer joven tiene también que dar ejemplo de empoderamiento. Karina Abreu. ¡Venga para acá, Karina! Bueno, seguimos con otra persona que es un ejemplo a seguir. Y ella es Milagros Martes. Quiero llamar también a una mujer que vino y dio ejemplo de lo que hay que hacer. Porque estar empoderado no es estar solo. Se empodera al lado de un hombre. Y ella me ha dado ejemplo de que el empoderamiento viene a través de usted también, saber representar bien a su marido. Doña Dileni de Peña. La manita, parece. Sí, señor. Yo quiero un fuerte aplauso para todas estas mujeres. Y vamos a pedir que nos traigan, por favor, los reconocimientos para cada una de ellas. Ustedes nos representan. Y yo quiero que una de ustedes, y voy a elegir a esta, porque además de ser una empoderada, es una mujer que ha sabido luchar por la vida, por la vida de ella, por la vida de nosotros. Y ha sido un ejemplo de superación como lo son todas ustedes. Gracias. Gracias, doña Milagros Martes. Buenas noches. Felicidades. Ser dominicanísima es ser mujeres como ustedes. Valientes, guerreras, luchadoras, ejemplares. Ser dominicanísima es honrar nuestra patria aquí y allá. Es tan dominicanísimo el que hizo la bandera en el ayuntamiento o el que no permite que la tiren al piso. Es tan dominicanísima la mujer que agarra un micrófono con dignidad y respeto para quien le escucha. Estoy muy orgullosa de compartir esta premiación con todas ustedes, porque si de algo República Dominicana tiene que estar muy orgullosa, es de la calidad de mujeres que tenemos. Buenas noches. Señores, vamos a despedirnos a nosotras con un fuerte aplauso, pero yo no me voy todavía, porque yo quiero llamar y hacer reconocimiento de una empoderada internacional, doña Judy Félix. Gracias. Gracias. Para mí, un gran honor, un gran honor estar aquí, desde allá, desde la República Dominicana, defendiendo a la comunidad dominicana en el exterior. En mí tienen una embajadora, no nada más como abogada de migración y comunicadora, sino también como una mujer que emigró a estudiar a Estados Unidos, a Europa, y que decidió regresar para esos conocimientos que adquirí en el exterior, implementarlos en nuestros dominicanos que desean emigrar de manera legal. Y desde allá, les sigo prometiendo que voy a seguir abogando por más beneficios por la comunidad en el exterior, porque tengan ustedes beneficios de préstamos hipotecarios, porque sus hijos tengan acceso a becas. También las becas, también las becas que dan allá, pueden ustedes obtenerlas aquí, para que ustedes tengan un retiro digno. De eso, les aseguro que me voy a encargar. Gracias.